¿Ustedes conocen esto? ¿Qué dijimos en el último episodio de mi canal de YouTube? Para que los jugadores que River quiere vengan, hay que empezar a desembolsar dinero. Hay que tomar la decisión de empezar a hacer una fuerte erogación económica porque los futbolistas que River va a buscar son caros. Por dos cosas. Porque los clubes que tienen sus pases saben que River tiene plata y lo hacen valer y porque además tienen jerarquía. Y como siempre yo digo, la jerarquía en el fútbol argentino y en el mundo se paga. Rodrigo Villagra, más allá de que no trascendieron las cifras oficiales, yo estoy dispuesto a adelantarles a ustedes que van a poner mucho dinero para destrabar la situación del futbolista de Talleres de Córdoba que recordamos está entrenándose a contraturno del plantel, enemistado con Andrés Fassi porque le había prometido una oferta que nunca llegó. Y en definitiva no se pusieron de acuerdo en los números de rayados de Monterrey que lo quiso y que ahora a partir de una situación que derivaba en que el futbolista tenga una oferta importante del fútbol del exterior, más precisamente de Bulgaria, paralizó todo y prefiere escuchar a River. Y no solamente lo prefiere escuchar, sino que está sola firma. En las últimas horas River le ha propuesto algo que creen acá, va a ser irrechazable para Talleres, para destrabar la situación y que Martín de Micheles tenga finalmente el volante central que necesita o por lo menos que siente que necesitó durante este último tamo de la pretemporada. Ah, quiero contar algo. No es que están disconformes con Nicolás Fonseca. De hecho, cuando trascendió el rumor de quienes dieron cuenta que había un disconformismo sobre el estado físico futbolístico del uruguayo, a mí me aclararon que no tiene absolutamente nada que ver con acelerar por Villagra. Que en definitiva, lo que ha visto de Micheles en la pretemporada es que, por supuesto, necesitaba una alternativa más al volante central. ¿Saben por qué? Porque solamente con Craneviter y con Aliendro y con Fonseca no alcanza. Porque en algún momento de la competencia, River va a estar conviviendo entre el arranque de la Copa Libertadores y el final de la Copa de la Liga con los partidos de Supercopa con estudiantes, de Copa Argentina también, de Supercopa con Talleres. Entonces, en este contexto, en algún momento, va a empezar la competencia fuerte y no pueden haber solamente tres volantes. Más allá de no ser volantes centrales, porque en realidad Villagra tiene una característica mixta. No es un volante cuya marca es lo principal, pero tampoco la desconoce. Más allá de esto, es un talento extraordinario. Además, tiene casi 23 años y la verdad es que River tiene que pensar en presente y sobre todo también a futuro. Tiene una proyección fantástica, más allá de que, insisto, su presente es realmente muy bueno y ha sido una de las últimas figuras de Talleres de Córdoba. La verdad es que si Talleres acepta lo que River pretende pagarle, que, insisto, es mucho dinero, no van a ser 10 millones, pero va por ahí. Villagra va a jugar en River y va a cumplir el deseo del que es hincha. Hermano de Kitty, que jugó en River en la década del 2000, el lateral por izquierda, ex central, hombre nacido en Morteros el 14 de febrero, hace ya 22 años, casi 23, que inició su carrera el 9 de julio de su ciudad y que después pasó por central. Lo terminó comprando Talleres realmente muy poco dinero, en casi 2 millones de dólares y ahora lo vendería en una cifra que obviamente prácticamente son poco más del doble. Bueno, te diría casi que el triple. En este contexto River seguramente va a tener a un jugador, si es que se termina de consolidar la llegada, que seguramente va a tardar muy poco tiempo en ponerse a la par. Todo lo que River vaya a buscar en el mercado ahora, obviamente tiene que ver con buscar futbolistas de presente, pero también teniendo en cuenta que van a tener que readaptarse al físico y al futbolístico de este plantel. De todos modos, seguramente Villagra lo va a hacer en un corto plazo. En las próximas horas la idea es también avanzar fuertemente por Luciano Rodríguez, por el chico que en este momento está en el Prolímpico Sub-23 y River lo que quiere es convencer a la estructura del Liverpool de Uruguay para entender que River es la mejor opción que hoy puede tener. Más allá de que es verdad que los uruguayos están esperando una oferta desde el fútbol europeo, por ahora solo esperan y no hay nada concreto. Lo único concreto es la llegada de River a Uruguay para tratar de negociar directamente de club a club la posibilidad de poder tener a un muy buen futbolista uruguayo. Un talento. Después hay que ver cómo termina de consolidarse la oferta desde lo económico, pero me hace acordar a cuando River fue a buscar a Nico de la Cruz, que en su momento era una apuesta teniendo en cuenta la edad y que después resultó realmente ser una gran incorporación. Es verdad que River quizás no ganó tanto dinero por la cantidad de plata que puso del pase de la Cruz, pero sí por supuesto que ganó desde lo futbolístico a un gran futbolista que le ayudó a ganar muchísimas cosas. Bueno, de más está decir la huella que ha dejado Nico en el fútbol argentino y con esta camiseta. Lo de Luciano Rodríguez medianamente va por ahí. Tiene un poco que ver también con esta cuestión. Ir a buscar un futbolista de un muy buen presente en Uruguay, porque la verdad los números que ha tenido en el último campeón uruguayo son realmente muy buenos, pero con una notable proyección. River está dispuesto a hacer una fuerte erogación económica también para intentar convencer al Liverpool. Y el último es el flaco López. En este contexto también hay que poner muchísimo dinero. Por eso digo, a esta altura, esta es la señal que en definitiva los dirigentes de River entienden que tienen que poner durante todo este mercado de pases. Son futbolistas muy caros, son futbolistas que tienen jerarquía y que por supuesto van a dar un salto de calidad a este plantel. La realidad es que para competir en Copa Libertadores y para intentar ganar todo lo que River tiene por delante en el año hay que apostar realmente a más. Y a veces esto de quedarse con lo que se tiene, como lo dijimos en el medio de la pretemporada en Estados Unidos, era una decisión que si a los dirigentes les salía bien, perfectamente se les podía dar el aval. Pero si les salía mal, porque no había jugadores de jerarquía en el banco de suplentes o por lo menos que completen el plantel, iba a ser una decisión que en algún momento alguien iba a tener que pagar. Hablando de pagar justamente el dinero que River va a invertir por Rodríguez, por el Flaco López, si es que finalmente convence a la dirigencia de Palmeiras y por Villagra, si es que finalmente Talleres termina de aceptar la gran oferta económica que River tiene por el 100%, es poner dinero, es invertir para mejorar lo que hay en el plantel. Es cierto también que, mientras tanto, las lesiones de Santiago Simón y Piti Martínez, la de Manuel Lanzín últimamente y un funcionamiento que por ahora no es el ideal, terminó de cambiar. Una idea que es diferente a la que tenía de Michelis cuando arrancó el año, que dijo, con lo que tengo y con los pibes, sé que me puedo arreglar. Bueno, evidentemente hay todavía cuestiones en el mercado a desarrollar. Y es más, el mercado de pasos en la Argentina, que recién termina el 2 de febrero y no este fin de semana, se extendió un poco más el plazo para que todos puedan incorporar en la Argentina y en el fútbol de nuestro país, ayuda a River a poder tomar la decisión de ir fuerte por refuerzos. La última, tema lateral por derecha. Están en carpeta hoy dos futbolistas. Uno es Varinaga, el futbolista de Belgrano. Otro es Santana, el jugador de Defensa y Justicia. Hace algunos días, el propio Leo Poncio dijo que por Santana ya lo tenía en carpeta junto con, bueno, otros futbolistas. Más tarde nos enteramos que era el lateral de Belgrano como para, en definitiva, verlos y si tomaban la decisión de ir a buscarlos, ya sabían con lo que se iban a encontrar. Hasta ahora están en carpeta. River tiene que tomar la decisión de ir a buscar un lateral por derecha en este mercado. ¿Saben por qué todavía no se termina de tomar? Porque Milton Casco volvería para la tercera fecha. Y ahí, si bien es verdad que a Demichelis no le encanta como lateral por derecha, tiene la posibilidad de jugar en ese sector mientras Andrés Herrera sea la única opción. Porque Seba Goselli, una vez que vuelva del Proolímpico, va a estar también a disposición para ese puesto. Y porque Santiago Simón, en un mes y medio, va a recuperarse. Entonces, habrá que tomar la decisión en la dirigencia de River en saber si se busca fuertemente a otro lateral para competir con los que hay o por ahora se posterga esta búsqueda. Que creo yo que River va a tener que salir a buscar un 4 en el mercado, sobre todo para empezar a tener opciones. Y además, opciones de calidad y opciones que, dentro de todo, tienen la experiencia en el puesto. Porque la verdad es que no estamos hablando de ninguno de los futbolistas que tengan 18, 19 años o no tengan experiencia como laterales. Barinaga es uno de los muy buenos laterales que tiene Vigrano de Córdoba y el fútbol argentino. Y Santana hasta jugó competencias internacionales, tiene 26 años. El tema es el cupo de extranjeros, un dato no menor. River puede proponer, si tiene dos extranjeros más en su plantel, que uno se quede fuera del banco y lo pueda firmar planilla. Y que otro, quizás, no sé, juegue directamente Copa Libertadores. Esto, en definitiva, será una decisión que cuando se consolide la llegada de todos ellos, va a tener que tomar al entrenador. Hoy el mercado de pases pasa por ahí. Hay que poner mucho dinero y River evidentemente se está convenciendo que el dinero que tiene hoy le tiene que servir para jerarquizar el plantel que tiene. Así que siguen las novedades en este 2024 que arranca por ahora con pocas noticias del mercado de pases, pero donde River durante esta semana ya está acelerando fuerte. Ahora sí, los quiero leer a ustedes para saber qué opinan de estos futbolistas que acabo de nombrar, si creen que River los necesita o si tienen que ir por algo más. Rodríguez, Santana, Villagra y el Flaco López. Los leo acá.